Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Síntesis AM. Mi nombre es Ana Mitre y estamos listos con la información. Gracias, como siempre. 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 Gracias. Gracias, como siempre. Gracias, como siempre. Gracias. Gracias. Gracias, como siempre. 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 Gracias. Gracias, como siempre. Gracias. 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 En Cristo, en estar con todas tus derechos. De las prawas. Y en contra de los valores de la familia, del matrimonio que sabemos que ahí es donde nacen los futuros ciudadanos. Y en contra de nuestro libertad y de educar a nuestros hijos como la constitución lo reconoce. Es bien cuatro personas milagrosas. Compañeros, compañeros. In Baja California, muchas mujeres al no poder realizar una regeneración a través de una emergencia que existen en California, ya que en ese estado sí está permitido, informó Parasíntesis Yolanda Morales. También en la capital del estado, grupos de defensa de la familia protestaron contra la iniciativa que aseguran busca legalizar el aborto. La manifestación se llevó a cabo frente a la sede estatal de Morena. Heriberto Reyes nos informa desde Mexicali. Integrantes de las llamadas organizaciones en defensa de la familia de Baja California protestaron este martes a las afueras de la sede estatal de Morena en Mexicali en contra de la iniciativa que respaldan senadores y diputados federales de Morena para despenalizar el aborto en el país. Marcela Vaquera, vocera del Frente Nacional por la Familia de Baja California, aseguró que lo que están buscando no es despenalizar el aborto, sino legalizarlo, permitiendo que incluso niñas de 13 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Son senadoras de Morena. Es por eso que venimos a pedirles que tengan sensibilidad, que respeten lo más amado que tenemos, que son nuestros niños. Si nos ponemos en contexto, lo que estas senadoras están pidiendo es ir más allá de las excepciones que ya están sin castigo en la ley. Ellas están hablando de liberar totalmente el aborto. No podemos permitir eso, menos aún que pidan que las niñas de 13 años puedan ir a abortar sin el permiso de sus padres. La activista agregó que para ellos toda vida vale, sin importar la forma en la que se embarazó la mujer, incluso si fue víctima de violación o si el producto se está desarrollando con un mal congénito. Para nosotros toda persona tiene la misma dignidad, no importa si fue concebida con amor, en una aventura, en una infidelidad, todos valen lo mismo. ¿En una violación? Claro, por supuesto que sí. Pero en este caso la ley ya contempla esas excepciones, entonces por lo que les estamos diciendo, estas senadoras van al punto de buscar que por cualquier motivo las personas puedan abortar. En un mensaje al presidente de la república y a los senadores y diputados de Baja California, la coordinadora de la coalición de grupos en favor de la vida y la familia pidió que rechacen estas iniciativas que pretenden imponer una ideología y al mismo tiempo expresó su descontento con la prohibición de lo que llamó terapias avaladas por profesionales de la salud que ayudan a encontrarte con tu sentido natural. Confiamos en su sensatez para que estas iniciativas no tengan eco en sus corazones. El presente no quiere saber de derechas ni de izquierdas, ni mucho menos de ideologías en la educación. El presente formará a nuestros hijos para un futuro sano y lleno de esperanza y hoy está en sus manos. Y de iniciativas que nos impiden atenderlos, como la prohibición de terapias avaladas por profesionales de la salud que ayudan a encontrarte con tu sentido natural. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. Son 7 de la mañana ya con 12 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar, el día de hoy, miércoles 7 de octubre, la alcaldesa de Mexicali, Marina de Pilar Ávila, presentará su primer informe de gobierno. EZ TV, más megas al domiciliar, llamadas ilimitadas e EZ TV. Hay más. Incluye el entretenimiento de Netflix. Sí, Netflix, con todas sus películas, series y producciones originales. Con EZ Go, lo llevas contigo. Esto es EZ Unlimited 100, todo el entretenimiento en un solo lugar. Hospital del Prado. Siempre al servicio humanitario. No detengas tu camino al éxito. Continúa tu formación en la mejor opción educativa. Estudia nuestra licenciatura en diseño y crea tu futuro en el nuevo mundo. Plan cuatrimestral en turno matutino. Inscríbete ahora. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. Este es un llamado a tomar acción y cuidarnos todos. A ti, optimista, luchón, fashion, a todos. Les decimos, el cubrebocas no se usa así o así. No, ¿cómo crees? Para nada. No, no, no. No, olvídalo, jamás. Atención, se usa así. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Voz de las Empresas. Voz de las Empresas. Voz de las Empresas. 7 de la mañana con 15 minutos. Para quienes van a cruzar a la Unión Americana, nos vamos a enlazar con nuestro compañero Diego Oroa Arau, que tiene el reporte de Garitas. Diego, adelante, por favor. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy, miércoles 7 de octubre, 7 de la mañana con 15 minutos. La Garita de San Isidro cuenta con 22 puertas abiertas, 40 autos por el lado izquierdo, 180 en Ready Lane, 120 en línea Sentry, fluido por el cruce teatonal. OTAI cuenta con 8 puertas abiertas, 40 autos en pariles normales, 130 en Ready Lane, 5 en línea Sentry, 300 por el cruce teatonal. Estás en síntesis AM. Muchas gracias por la información. A escasas horas de que la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, rindiera su primer informe de gobierno, el dirigente municipal del Partido Acción Nacional, Antonio López Merino, ofreció una rueda de prensa donde aseguró que la presidenta municipal solo ha cumplido cuatro de sus 39 compromisos de campaña en su primer año de gobierno y cuyo mandato es solo de dos años. El total de compromisos de campaña de alcaldesa solo ha cumplido, afirmó el presidente del Comité Directivo del PAN, con la creación del Instituto de la Mujer, el proyecto de reactivación del Centro Histórico y solo parcialmente a la creación de un impuesto participativo y la transmisión de las sesiones de cabildo. Las cuales son la instalación del Instituto de la Mujer, el patronato sobre el Centro Histórico, que ha sido, pues bueno, el trabajo que se ha visto ahí, pues obviamente todos lo conocemos, el impuesto del presupuesto participativo y la transmisión de las sesiones de cabildo. Esas son las cuatro cosas únicas que ha cumplido de sus 39 propuestas de campaña. El dirigente del Partido Blanqueazul hizo un llamado a la alcaldesa a trabajar coordinadamente con los diputados federales para reducir al máximo el impacto que tendrá el recorte presupuestal federal para Baja California en el 2021, donde se proyecta que se reducirá hasta por 843 millones de pesos. Este año están presupuestando para 2021 y 1.843 millones menos para Baja California, contando los mil que ya nos redujeron este año. Estamos hablando de más de 1.843 millones de pesos menos para Baja California y obviamente menos para Mexicali. Entonces, ¿dónde está todo eso que catarió con tanto en la campaña y que no está sucediendo? Queremos que realmente tome cartas en el asunto. Este miércoles 7 de octubre, la alcaldesa de Mexicali, Marina de Pilar Ávila Olmeda, presentará su primer informe de gobierno. El evento se realizará en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal en punto de las 12 de mediodía y se desarrollará siguiendo los protocolos sanitarios recomendados por las autoridades de salud. No habrá acceso al público. De manera simultánea, la sesión de cabildo será transmitida por redes sociales para que los cachanillas puedan atestiguar la entrega del documento. Este informe que se da en un escrito, en un documento donde se hace la recopilación del primer año de gobierno y donde oficialmente se entrega frente a los regidores, frente al cuerpo colegiado del gobierno de Mexicali. Eso será a las 12 del mes. Debido a la pandemia, para evitar aglomeraciones en esta ocasión, no habrá alguna actividad pública. En cambio, se tiene preparado más tarde publicar un video, informe en redes sociales que tendrá una duración de 40 minutos, en el que Marina del Pilar hablará a fondo de las acciones que fueron impulsadas por su administración durante el primer año de gobierno. Un mensaje que durará aproximadamente 40 minutos, que será también transmitido por algunos medios tradicionales, por redes sociales y en donde nos queda claro que es la primera vez en la historia de un municipio que se tiene que hacer esto, sobre todo por el tema de pandemia, que debemos respetar, sobre todo el tema de las aglomeraciones de personas. Debido a la falta de recursos por parte de la federación, el gobierno de Baja California se ha visto en la necesidad de recaudar recursos para la realización de obras. Tal es el caso del incremento de algunos impuestos y la creación de nuevos, así como un programa para cobros a empresarios que tenían adeudos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Carlos Atilano, presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas, aseguró que se trata de cobros irregulares que están generando la molestia de los empresarios, ya que si bien aceptan que tienen adeudos, les hacen cuentas superiores y los obligan a pagar en 48 horas. Manifestó que algunos de estos empresarios han tramitado demandas de amparos que podrían finalizar con la devolución de los cobros, por lo que la paraestatal se podría ver en aprietos económicos. En otros temas, en promedio, 100 mujeres mueren al año en la región a consecuencia del cáncer de mama. Lo alarmante es que cada vez son mujeres más jóvenes las víctimas de esta enfermedad. Escuchemos el reporte de Irvón Hernández. El cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres tanto a nivel mundial como regional y desafortunadamente lo presentan mujeres cada vez más jóvenes. Sin embargo, si se detecta a tiempo, la paciente afectada podría lograr un pronóstico de vida muy alto. La doctora Eva Gloria Guerrero, responsable del programa de cáncer en la mujer de la jurisdicción de salud, señaló que las mujeres llegan en su mayoría a consulta en etapas tardías debido al miedo o cuestiones culturales que les impiden acudir a las clínicas a realizarse el examen. A partir de los 20 años de edad una mujer se debe de realizar la autoexploración de manera mensual, una exploración clínica de mama a partir de los 25 años cada año por un profesional de salud y a partir de los 40 años y hasta los 69 cada año se deben de realizar su mamografía o mastografía de rutina que aquí la importancia de este estudio es enorme. ¿Por qué? Porque este estudio va a detectar lesiones no palpables cuando una a lo mejor no se siente nada a pesar de que se realice su chequeo, su revisión, autoexploración, no es posible identificar lesiones tan pequeñas. En esa etapa es cuando nosotros quisiéramos que se encontrara el cáncer. Y es que en muchos de los casos el sentirse bien o que una mujer no presente molestias no es sinónimo de salud ya que el cáncer en etapas tempranas no es palpable por lo que es indispensable que la mujer se realice los estudios pertinentes. La Secretaría de Salud ofrece los servicios de mastografía, de servicio de valoración preoncológica, ultrasonidos mamarios, la exploración mamaria totalmente sin costo para que las mujeres no tengan ahora sí que no les cueste y no haya excusa para que se hagan estas detecciones. A la fecha en la ciudad de Tijuana la jurisdicción de salud ha brindado atención a un gran número de mujeres y afortunadamente se encuentran cada vez más casos de cáncer en etapas tratables afirmó la doctora Guerrero. Totalmente se están tomando todas las medidas se sanitiza se utilizan batas individuales desechables para cada paciente se les da gel antibacterial el uso todo el tiempo del cubrebocas es igual si llega y la paciente no trae cubrebocas tenemos para brindarle un cubrebocas en la toma de la temperatura y los filtros entonces sabemos que ahora sí que por ese sería el motivo que sí vale la pena que salgan con las debidas medidas para el cuidado de la salud. Al menos 100 mujeres mueren a daño en la región por cáncer de mama por estas razones de suma importancia que acudan a revisiones en etapa temprana ya que un 90% de las pacientes que inician tratamiento lo culminan de manera exitosa. Informo para Síntesis TV Ivonne Hernández Durante todo el mes de octubre la Secretaría de Salud se pinta de rosa con la campaña Tócate para que no te toque a fin de concientizar y sensibilizar a la población acerca del cáncer de mama con acciones diversas. Para todas las interesadas en realizarse estudios se instalarán diversos módulos rosas entre ellos uno en la explanada del Hospital General a las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. El segundo punto es una IMAXES con una unidad móvil de lunes a viernes de manera gratuita y la tercera opción será una gira de la unidad móvil que recorrerá distintos puntos entre Tijuana Tecate y Rosarito. El jueves 8 de octubre la unidad móvil estará en la colonia Francisco Villa el sábado 10 de octubre en la colonia Constitución en Rosarito el sábado 17 de octubre en el Parque de Rosarito y en la explanada del Paraso Municipal también en Playas de Rosarito para que usted tome sus precauciones y también corra la voz entre las mujeres para que se realicen este estudio. Bien, vamos a hacer una pausa comercial ya son 7 de la mañana con 24 minutos para que no se le haga tarde ya regresamos. Grand Hotel Tijuana Seguridad que da tranquilidad En Grand Hotel Tijuana nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permiten salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales Seguimos con limpieza continua en áreas comunes con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección reforzando la limpieza con productos desinfectantes rectificados siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes visitantes y colaboradores Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM 800 mil vacunas para la influenza están siendo aplicadas a la población de Baja California Ante la proximidad de la temporada de frío autoridades de salud están dando prioridad a grupos vulnerables como adultos mayores menores de edad y mujeres embarazadas para recibir la dosis Guillermo Parra nos informa Están aplicando las vacunas contra la influenza Por ahora en una primera etapa se da prioridad a personas vulnerables a la enfermedad Es para la población en general pero se le da prioridad o se le invita más que nada a las personas vulnerables estamos hablando de asmáticos pacientes crónico-degenerativos pacientes con alergias las embarazadas las personas de la tercera edad que son los grupos más vulnerables o pacientes que padecen este cáncer Y después vendría una segunda etapa me platicaría Ahorita en la primera etapa llegó poca vacuna pero la vacuna en sí está por llegar a partir del 15 16 de mediados de octubre donde ya nos llegaría toda la remesa total de vacunas que se va a distribuir a todas las unidades de salud ¿Está viniendo más o menos gente o apenas está iniciando? Pues sí sí ha habido bastante afluencia para la vacuna para la vacuna está empezando de hecho la temporada porque es temporada invernal de octubre a marzo y todavía no viene así demasiada gente pero sí ya cada día está aumentando la afluencia también conocida como gripe la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa este virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte a partir del jueves primero de octubre en todo el estado se aplican 800 mil dosis en una semana se prevé una segunda etapa dirigida a toda la población ¿para ti qué tan importante son este tipo de acciones o cuestiones preventivas? Pues bueno estamos viviendo una nueva modalidad en la cual tú eres la prioridad de lo más importante y creo que una vacuna como la influenza ayuda muchísimo tanto a mi familia como a mí yo invito a todos a que formen parte para que vengan a vacunarse ya que es muy importante cuidar tu salud y más en esta modalidad nueva Señora ¿para usted para qué qué tan importante es? Pues sí es muy importante más que nada porque ahora la responsabilidad no nada más es por uno mismo sino por los demás entonces la consecuencia ya no es una gripa para mí es una gripa para mi bebé para la vecina para mi mamá todos los que conviven entonces sí es muy importante y los invitamos que se vacunen la verdad Interesados pueden acudir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde en los centros de salud a cargo del gobierno del estado y en clínicas del seguro social los hospitales y clínicas que aún se encuentran concentrados en la atención de los pacientes con COVID-19 no estarán aplicando vacunas solo es Guillermo Parra en síntesis el secretario de educación en el estado Catalino Zavala Márquez dio a conocer que el gobierno estatal incrementará el número de finiquitos que otorgará cada mes con el fin de poder pagar los 1.161 finiquitos pendientes Zavala Márquez detalló que se han pagado un total de 98 finiquitos por otra parte dio a conocer que se heredaron alrededor de 955 finiquitos que están pendientes por pagar de la administración pasada la actual administración que encabeza el gobernador Jaime Bonilla hasta el 31 de agosto del 2020 tienen pendientes 206 con lo que el número total de finiquitos pendientes asciende a 1.161 casos de maestros para pagar su finiquito esta es la segunda columna nos habla del proceso de pagos en el programa que inició por esta administración en agosto 32 maestros en septiembre 30 y en octubre la lista que vamos a presentar en un momento 36 maestros suman en esto total 98 finiquitos que hemos dado nosotros es correcto ese es el avance esto es lo que heredamos así es esto es lo que heredamos así es y esto es lo que hemos estado generando nosotros 206 durante esta administración y se han acumulado acumulado 1.161 finiquitos de los cuales 98 son los que tenemos por eso un maestro decía que los números no le daban porque él está bajo la impresión de que nada más si vamos a hacer 30 por mes así pero no es así el caso no no es así explica por favor ahorita se inició con un monto de 20 millones por mes y como es un cálculo de finiquitos distinto por maestro varía el número pero como el gobernador estableció el compromiso de que al término de su administración quedarían pagados el 100% de estos 206 Zabala Márquez indicó que se ha iniciado el pago de finiquitos con un monto de 20 millones de pesos pero para cumplir con el compromiso del gobernador para que al término de su administración se liquide el adeudo se está haciendo una mesa técnica entre Istecali Hacienda y Educación para crear un programa en el que se incrementan los pagos por mes con el fin de cubrir los 1.161 que están pendientes En otros temas la Dirección de Protección Civil Municipal reporta un descenso de las temperaturas que serán registradas paulatinamente durante esta semana que estarán acompañadas con probabilidades de lluvia ligeras para este viernes por la noche y el sábado durante el día José Luis Rosas director de la Pará Municipal informó que se trata de cambios acordes a la temporada y que estas ligeras lluvias que se podían registrar en la región son parte de la entrada del otoño pidió a la población tomar las medidas necesarias principalmente con el descenso de las temperaturas y que pudieran afectar a la población por lo que también recordó la importancia de aplicarse la vacuna contra la influenza para evitar contagios durante el otoño e invierno Así va el descenso ya debe haber un descenso de temperatura que van a sentirse cada día conforme va avanzando la semana un poquito más fresco más fresco y ya llegamos a la probabilidad que para partir del viernes en la noche ya haya una ligera posibilidad de lluvias que se pudieran extender para el fin de semana y ya las temperaturas ya van a estar también muy por abajo de las que hemos estado sintiendo en esta semana días pasados y ya van a ser más otoñales para que usted haga sus planes le tenemos el reporte extendido del pronóstico del tiempo hola que tal es un placer saludarlos una vez más en este espacio informativo y llevarles el pronóstico del tiempo para toda la semana así que vamos a iniciar con el municipio de Tijuana para este miércoles se registran temperaturas de 25 grados centígrados como máximo y mínimos de 16 para el jueves y viernes bajan hasta los 23 grados centígrados y mínimos de 17 en estos tres días se espera que los cielos permanezcan parcialmente nublados este sábado se registran máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 19 con probabilidades de lluvias ligeras el domingo regresa la condición de nubes con máximas de 23 y un mínimo de 17 del otro lado de la frontera en San Diego este miércoles se contemplan temperaturas de 24 grados centígrados como máximo y mínimos de 18 el termómetro desciende a los 22 grados centígrados como máximo para el resto de la semana para el jueves y viernes se espera que los mínimos lleguen a 17 y en el fin de semana aumenta la mínima a 19 y el domingo se mantiene en los 17 grados centígrados para todos estos días se pronostican los cielos parcialmente nublados para Tecate Pueblo Mágico se esperan temperaturas de 32 grados centígrados como máximo y mínimas de 17 para este miércoles el jueves descienden los grados a 27 como máximo y mínimos de 15 en estos dos días habrá cielos despejados para el viernes baja aún más el ambiente pues se contemplan máximas de 24 y mínimas de 13 aparecen los cielos parcialmente nublados este sábado hay probabilidades de lluvias por lo cual se registran máximas de 22 y mínimas de 15 el domingo continúa la condición de nubes con un máximo de 25 y mínimo de 14 grados centígrados el radar meteorológico nos indica que Mexicali tendrá una semana calurosa con cielos soleados este miércoles se contemplan máximas de 41 grados centígrados y mínimas de 24 el jueves desciende la temperatura a 38 grados centígrados como máximo y mínimas de 24 el viernes baja aún más pues el termómetro oscilará entre los 37 y 21 grados respectivamente en el fin de semana se mantendrán los máximos de 33 y el sábado la mínima será de 22 asimismo para el domingo de 19 grados centígrados en las playas de Rosarito se esperan máximas de 22 y mínimas de 17 para este miércoles el jueves se pronostican 20 grados centígrados como máximo y mínimo de 18 el viernes se mantiene la temperatura entre los 21 grados centígrados y 18 para el sábado cambian los máximos a 21 y mínimas de 19 para el domingo se conservan las temperaturas altas pero con mínimas de 18 toda la semana se registra con cielos parcialmente nublados por último cerramos con el puerto de Ensenada donde este miércoles habrá máximas de 25 y mínimas de 18 para este jueves y viernes desciende la temperatura a los 23 grados centígrados como máximo y mínimo de 16 el inicio del fin de semana se registra con máximas de 23 y mínimas de 18 para el domingo el termómetro indica que los grados oscilarán entre los 23 grados centígrados y mínimos de 17 la condición de nube se mantendrá toda la semana este fue el reporte del pronóstico del tiempo recuerde mantenerse informado a través de síntesis TV bueno pues ahí le proporcionamos la información del pronóstico extendido vamos a hacer una pausa comercial que ese con nosotros ya regresamos con más información en síntesis Matrix parque de carga aérea y logística de Tijuana la ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México Asia Pacífico y América del Norte a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente la puerta de México y Latinoamérica hacia Pacífico en el Florido con nuestros precios todos ganan aguacate haz 24.90 el kilo pulpa larga de res 99.90 el kilo pechuga de pollo sin hueso 49.90 el kilo que barato plaza conquistador en el corazón de Tijuana con un fácil acceso somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti visítanos en Boulevard Salinas número 10755 te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador Sintesis TV presenta Democracy Now un programa independiente producido en Nueva York de difusión diaria para Estados Unidos y el resto del mundo con fuentes diversas e independientes de noticias e información presentado por los periodistas premiados Amy Gottman y Juan González una hora con las noticias más relevantes del acontecer mundial de lunes a viernes a partir de la una a las dos de la tarde solo por Sintesis TV tu medio independiente muchísimas gracias por seguirse informando ahora nos vamos a nuestra sección deportiva con Jorge Camacho saludos a todos amigos vamos a platicar de lo que sería ya la acción Padres de San Diego contra Bayers de Los Ángeles y también unas buenas noticias del conjunto Carmelita ya que el sol brilló a su favor Mike Clevenger como el jugador para abrir en el compromiso número uno del conjunto Carmelita en contra de los Dayers digo eso ya es una buena señal en esta serie divisional lo malo es que Dinelson Lamet todavía no está en condiciones por lo que fue descartado del roster así que si los padres ganan a los Dayers podrían tener esperanza de tenerlo para lo que es la serie campeonato de la Liga Nacional pero nos adelantemos y estemos disfrutando de esta serie de los padres de San Diego contra Dayers de Los Ángeles pasamos ahora con lo que sería esta noticia local en las actividades de en línea como se ha hecho incluso la clínica de Frisbee así es así tal como lo escucharon el deporte en el que se usa el disco se había hecho una clínica para todos los interesados que llegó a una reproducción de más de dos mil usuarios en las redes sociales para estar checando algunos tips como sería de esta disciplina que recuerden también como hay ligas profesionales como ya hay un rol de a estas alturas en este deporte que a muchos todavía les parece como algo nuevo iríamos también al siguiente tema en que el equipo Cimarrones UABC sigue reforzando con los jugadores que llegan a esta universidad autónoma de Baja California y por supuesto el notar su potencial en lo que ha sido el nivel de la varsity tomando a tres jugadores de Sorrosetti su universidad uno de Cimarrones de la categoría varsity reitero y dos jugadores más de Tigres Kovach Nueva Tijuana con esto y más noticias amigos lo tenemos en las redes sociales también en la página de internet www.sintesistv.com.mx Hablando sobre este mismo tema el día de ayer la ciudad deportiva de Mexicali que está a cargo del Instituto del Deporte de Baja California abrió sus puertas al público después de casi siete meses de permanecer cerradas las instalaciones por la pandemia del coronavirus al igual que en otros centros y campos deportivos de la ciudad únicamente se permiten actividades como caminatas trotar correr dentro de la pista del circuito con que cuentan las instalaciones todas las otras actividades deportivas siguen suspendidas como la de los deportes en equipo de contacto ciudad deportiva abrirá de seis de la mañana a diez y de seis de la tarde a diez de la noche todas las personas sin excepción deberán pasar por filtros sanitarios para tener acceso a las instalaciones ahorita en este momento nada más lo hemos hecho para la gente que viene a caminar y trotar y correr nada más es área abierta área abierta sobre todo con las debidas cuidados de cada quien verdad que usen su tapabocas utilicen su sana distancia todos los días cada persona que pase aquí a la ciudad deportiva lo va a tener que hacer por la entrada principal en el circuito que tiene una extensión de dos kilómetros se permitirá el ingreso de cien personas por hora y conforme vayan saliendo irán entrando más en este su primer día abierto al público y solo durante el turno matutino recibieron a cien personas yo hablé a las seis cinco de la mañana y habían entrado ya treinta personas entonces como a las seis veinticinco volví a hablar con nuestros guardias y ya había más o menos unas sesenta personas hoy en el día acudieron según el reporte que me dieron casi las cien personas en el primer día y yo pienso que pues es algo muy bueno para todos en temas económicos las restricciones a las garitas internacionales para el cruce de personas con visa de turista permite que los comercios locales se mantengan en pie ya que los tijuanenses han cambiado sus hábitos de consumo aprovechando las ofertas locales en tiendas restaurantes y negocios lo anterior fue declarado por el presidente del comité de turismo y convenciones en Tijuana Gilberto Leiva quien escribió que el paso de la pandemia en la región afectó por igual a todos los sectores ya que en ciertos momentos algunos bares perdón algunos bajaron sus ventas a cero mientras otros subsistieron con un 10% a decir del promotor de turismo en la región existe preocupación por el sector a que vuelva a presentarse un nuevo rebrope de contagios de COVID-19 como se ha presentado en otros países por lo que se mantiene una campaña permanente entre prestadores de servicios para que se continúe prevaleciendo las medidas sanitarias recomendadas en especial el uso de cubrebocas quiero decirte que en igual de habernos afectado nos ha ayudado muchísimo porque la gente se queda a comprar aquí dime cualquiera los que tenemos visa casi era común una costumbre cruzar a los domingos a comprar ciertas cosas en Estados Unidos ahorita en que queramos pues no podemos cruzar y que hacemos estamos consumiendo aquí en la ciudad ¿no? ¿Se reactivaba entonces la economía local? Sí las tiendas mercados y todo les ha ido muy bien porque cuanta gente se cruzaba a comprar y ahora tiene que consumir aquí ¿no? Christopher Landau embajador de Estados Unidos en México señaló que Tijuana es uno de los ejemplos más grandes de la fuerte relación entre ambos pueblos y consideró que el municipio representa el futuro de la integración entre los dos países esta declaración surge en el marco de la inauguración de la quinta edición de Tijuana Innovadora que en esta ocasión se lleva a cabo de manera virtual Todo corazón que la cooperación económica es clave para el bienestar de nuestros pueblos y reconozco que su comunidad ha sido pionera por décadas porque no se esperan que las soluciones les lleguen de la ciudad de México o de Washington las construyen ustedes mismos como una comunidad unida y resiliente que en los cambios y en las adversidades construyen nuevas oportunidades si en un lugar saben que la relación bilateral está integrada por múltiples actores de la sociedad en ambos lados de la frontera son ustedes quienes a diario son los verdaderos embajadores por su parte el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard aseguró que Tijuana es uno de los puntos más relevantes para la relación entre México y Estados Unidos entramos entramos ahora en una nueva etapa y me estoy refiriendo a que tenemos un nuevo tratado entre México y los Estados Unidos que va a implicar nuevos requisitos tenemos que aumentar los componentes que se fabrican en Norteamérica sea en México en Estados Unidos o en Canadá y por lo tanto se va a consolidar más la región en virtud de ello como una región económicamente muy fuerte a nivel mundial muy integrada entre sí y de los tres países evidentemente México es el que tiene más posibilidades casi en todos los campos de recibir inversiones nuevas entonces va a ser una gran oportunidad y por el otro lado tenemos una magnífica relación con los Estados Unidos en todos los campos Hacemos una pausa comercial ya regresamos en síntesis a él Emma Baja French en Granos del Tijuana todo caos esconde una oportunidad elige una opción educativa de vanguardia estudia nuestra licenciatura en criminalística y reconstruye los hechos a través de los medios digitales inscríbete ahora Universidad Xochicalco siempre primero siempre adelante siempre contigo siempre contigo Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca spa y damazcal áreas deportivas y recreativas restaurante estacionamiento gratuito y más visita Hacienda Santa Verónica muchas gracias por seguirse informando en síntesis AM la pandemia de COVID-19 avanza en el mundo de manera acelerada de acuerdo con los datos que proporciona en tiempo real la Universidad de Johns Hopkins hasta este miércoles se contabilizaban 35.685.133 personas contagiadas de coronavirus de los cuales más de 7.4 millones se encuentran en Estados Unidos las muertes a causa de este virus suman 1.047.838 en el mundo en contraparte más de 24.8 millones de personas se han recuperado de la enfermedad a causa del coronavirus en México de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud la cifra de personas contagiadas de COVID-19 es de 794.608 y han ocurrido 82.348 decesos relacionados con el virus en Baja California de acuerdo con este reporte se contabilizaban 19.889 casos confirmados de COVID-19 así como 3.597 defunciones reiterando el tema de México y la pandemia se reportó en su más reciente informe el avance en México 794.608 casos y 82.348 muertes por COVID-19 con este aumento 4.828 contagios y 471 decesos respecto al día anterior cuando se aplicaron nuevas variables para dictaminar las infecciones por el virus en el balance diario sobre el coronavirus presentado en Palacio Nacional el director de epidemiología José Luis Alomía confirmó desde el inicio de la pandemia de febrero a la fecha han sido estudiados en el país un total de 2.021.255 personas Alomía confirmó que de los 794.608 casos acumulados alrededor del 97% fueron confirmados en un laboratorio y el resto fue dictaminado por la asociación de epidemiología por tener contacto con algún caso o deceso los casos sospechosos en el país llegaron a 293.331 que las autoridades sanitarias clasificarían en los subgrupos pacientes sin muestras 168.542 pacientes sin posibilidades de resultado noventa y dos mil novecientos noventa y dos y aquellos con posibilidad de tenerlo en treinta y dos mil setecientos noventa y siete y bueno pues con esta información nosotros nos despedimos como siempre gracias por su preferencia por mantenerse informado lo vemos mañana a la misma hora a las siete am en punto cuídense mucho cuida a su familia seguimos en semáforo amarillo Hola California se inicia a las ocho a las siete am en punto